bienvenidos un día más aquí a skyward es un juego que está teniendo bastante aceptación entre todos vosotros y la verdad es que me gusta jugarlo por eso vamos a intentar jugar bien para todos vosotros a ver pillamos lo madre mía que va social bueno eso está bastante curioso pero lo único o la encima pongo el agua coño antes vale no tenemos perlas de ende pero tenemos cosas interesantes ojo ojo no es lo que me gustaría pues no la verdad aquí visto que había vale nos equipamos esto esto y pillamos el cubo de agua más que nada para que nos deje salir no bien vale y llamos este puto la macho vale bien 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 vamos a pasar a esa isla a ver si no nos tiran cosa que es bastante probable pero bueno lo vamos a intentar lo vamos a intentar venga pim pam pum pim pam pum seguimos 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 un poquito más vale coño venga 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 niño venga niño que he visto uno aquí he visto uno aquí está aquí está aquí está aquí está aquí adiós se ha ido un poco para abajo no y tal me han dicho voy a tapar por más que nada porque vamos a coger su diamante vamos a ver vale vale pues he cogido el diamante y tengo un diamante más vale la verdad que me hubiera interesado uno matarlo así porque su pecherita era muy guay mejor que la mía pero bueno el signo que tengo lo que hace este es que se queda agachado y no hace nada macho le roto el culo bueno no pasa nada venga una vez tenga el culo roto le cogemos esto no tenemos ni los pantalones de los cojones tío qué mierda qué rabia cuatro jugadores quedábamos cuatro jugadores y dos cuatro jugadores que seguramente tengan arco el noventa y nueve por ciento no sé si va 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 a tirar parte venga si vamos a la montaña venga 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 ahí vamos bien vamos bien joder macho me estoy yendo por todos lados eh vaya vaya cruzada estoy haciendo aquí madre mía el que me esté viendo dirá madre mía este que es que está haciendo hijo mío venga 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 que llegamos venga hijo parezco nuevecico la verdad que cada día que cada día se me va peor esto de hacer los puentes macho que raro que no esté encendido no pero no lo será pero que no hay nada joder y si hacemos un puentecito para el medio que nos arriesgamos venga al medio ahí está venga venga sin perder no sé por qué hablo bajo porque pienso que me van a ver qué tonto ahí está venga venga uy uy mi espada mi espada vamos a la noche ender pearl flechas no hay más ender no hay más ender pero hay más flechas vamos a ir a por uno vamos a ir ah vale es el último que queda es el último que queda uh 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 esto me da tiempo para pensar dado que sé que no me va a venir nadie por detrás cadenillo y ahora que estás perdiendo el tiempo construyendo llega pitito te hace así pom 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 con tu pan 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 pin pan pan ganador the winner is pitito we y y y y ¡Gracias!